La cultura cubana se viste de luto. Como adelantamos en titulares, falleció en La Habana la compositora e intérprete Marta Valdés. Con desbordante talento, la merecedora del Premio Nacional de Música en 2007, aprovechó la ruta que había conquistado el feeling para dejar una huella imborrable en el arte de la mayor de las antiguas. Con hondo pesar, le rendimos tributo a la muchachita de Miramar, a la estudiante del Colegio de Monjas, a la alumna de Filosofía y Letras, a la gran intérprete que se propuso componer boleros y trascendió en el tiempo, Marta Emilia Valdés González. Sirvan estas palabras para darle paso al segmento cultural en la emisión estelar de hoy. Saludos, Leandris. Adelante. Sí, efectivamente, ya ustedes lo dijeron. Es uno de los titulares del día. La destacada compositora, intérprete y crítica musical cubana Marta Valdés falleció este jueves en La Habana a la edad de 90 años. Nacida en esta capital en 1934, estudia Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana e inicia su carrera profesional en 1955. Estudió teoría y solfeo y se incorporó en 1963 a los cursos del Seminario de Música Popular, dirigido por el pianista y musicólogo Odilio Urfé. Figuran entre sus composiciones, boleros, sones, criollas, habaneras y música para teatro y televisión. Trabajó como asesora musical del grupo Teatro Estudio y participó en 1967 en el encuentro de la canción protesta auspiciado por Casa de las Américas. Funda y sostiene entre 2009 y 2013 la columna Palabras en la publicación digital Cuba Debate. Publicó varios libros, entre los que resaltan Donde vive la música, Palabras y la cuerda al aire. Inolvidables canciones de su autoría fueron popularizadas por artistas de primera línea como Vicentico Valdés, Elena Burque, Bola de Nieve, Cheo Feliciano, Omar Aportuondo, Miriam Ramos y Pablo Milanés. Le fueron otorgados el Premio Nacional de Música y Maestro de Juventudes de la Asociación Hermano Saiz. Miembro fundadora de la UNIAC recibió las distinciones por la cultura nacional y Félix Elmusa, la medalla Raúl Gómez García y las órdenes Alejo Carpentier y Félix Varela de primer grado. Mereció también la réplica del machete de Máximo Gómez del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por decisión familiar, su cadáver será cremado. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Y a propósito, la repercusión de esta lamentable noticia trasciende en redes sociales. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, publicó en su cuenta en X. Día de dolor, ha fallecido Marta Valdés, una de las más grandes compositoras de la historia musical de nuestro país. Lleguen a su familia, a sus amigos, a su público nuestras sentidas condolencias. Como dice Cuba Debate, silencio para la guitarra. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz expresó, La partida de Marta Valdés, guitarrista, compositora e intérprete, constituye una sensible pérdida para la cultura cubana. Su obra trasciende por la capacidad de conectar con los sentimientos más íntimos del pueblo. En tanto, el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, escribió, Despedimos a una gran artista, la cantante, compositora y guitarrista Marta Valdés. Su consagración a la cultura y su compromiso con Cuba son ejemplo para las nuevas generaciones de creadores. La UNIAC manifestó fiel a todas las edades y latitudes, Marta Valdés se nos queda eterna hecha canción. Conmueve la partida física desde este 3 de octubre de la fundadora de la UNIAC. Su obra permanecerá como inspiración constante de la música y la cultura de la isla. Y Marta Valdés deja un legado para presentes y futuras generaciones de músicos. Varios de quienes conocen su obra expresaron su sentir ante esta pérdida irreparable para la cultura cubana. Seguramente habrá muchos colegas que lo primero que tendrían que decir es que es una de las figuras más importantes, una de las compositoras más importantes de la cancionística cubana. Para mí Marta es la canción cubana. Marta es una de las figuras imprescindibles de la música cubana toda, no solo la canción, que a veces la encerramos en el ámbito de la canción. Y es que la canción de Marta, cada vez que oye una canción, ve la implicación que tuvo luego en la música vocal, en la música instrumental y en el pensamiento musical en general de los cubanos. Te puedo mencionar mil canciones, cada una de las canciones de ella te demuestran lo imprescindible que es lo sui generis que era Marta. Tan singular como singular era ella como persona. Es muy singular en primer lugar por lo original de Marta Valdez. Las melodías de Marta, a pesar de toda la influencia del feeling de aquellos tiempos, de la música norteamericana, el lirismo de su melodía, la armonía que usaba Marta en cada canción que hacía, que es casi imposible sustituir un acorde por otro que ella no haya puesto. Era exacta, muy bien pensado, casi inigualable. Yo pienso que Marta es una de las figuras más importantes de la cancionística cubana, de la música cubana en general. Fue una precursora, fue una transformadora, fue una revolucionaria de la música. Creo que si vamos a recordarla, siempre habrá que recordarla de esa manera. Así es, siempre habrá que recordar a Marta Valdez y también a su legado. En próximas emisiones y aquí mismo, al final de nuestra emisión, seguiremos con el tributo. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!